Si hombre, si hombre porque Fíjate vos si para estudiar tienes que sacrificar tiempo y familia Si va Si, por lo menos cuando yo estudié, yo un viaje nunca lo hice Puntar a Charlie, ellos se llevan a las piscinas Cuando le pidió que fuera su esposa, su novio Yo nunca estuve ahí, se llevaba toda la familia Pero o sea, el estudio tienes que sacrificar Porque yo estudié, que es 5 años de corrido 5 años de corrido Ellos iban de cancelar cumpleaños Pero si no pones metas, no pones el objetivo que quieres estudiar No puedes salir a fiestas y estudiando Porque no disfrutas las fiestas, no disfrutas el estudio Olvidas, perdes dos cosas y como dijo te quedas como... Y no haces nada Sin las dos cortas En cambio yo ahorita ya estoy libre 5 años de corrido Y de que se agrada usted? Todavía me falta uno, para licenciar en administración de empresas Muchas personas me confunden que soy abogado Yo no soy abogado Totalmente soy... distinto Lo mío es solucionar problemas de empresas Sí pues Marques sin publicidad Este... reingeniería ¿Puedo solucionar el hambre de la gente? Sí Por lo menos un abogado que solucione un problema legal Sí pues Bien sea de familia o dependiendo que... ¿Cuál sea el problema? La yaquina es de cocina El agrónomo pues obviamente agronomía Lo mío es administración de empresas O sea, empresas Yo voy a solucionar el problema de la gente ¿Usted para qué? ¿Dóneras eso si no? Para abogado Ah Ah Sí Yo fui compañero de estudio con la chiqui Que se llamo básico a chiqui ¿Si se acuerda ya? Bueno entonces... También va Yo voy a ganar plata con los problemas de la gente Bueno entonces... Bueno entonces... ¿Usted me cobra? Yo te cobro la plata y se soluciona el problema ¿Me llegas? ¿Ilegalmente? ¿Quién anda a chocar un carro? ¿Me llega el jefe? ¿Me llega el jefe? Me llega la mierda a un individuo Ahí me llaman a pagar mi plata lo que me corresponde Y ya hago mi trabajo ¿Me llega el jefe? Ahí sí que... 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 Que eso es lo mejor va Yo voy a vivir de los problemas de la gente Me llega Bueno entonces pues provecho Buenísimo Buenísimo los tamales Y pues vean ya Toda la mayoría pues ya está disgustando Por acá está... Por acá está... Colocha Está... China Está... Y está... Y está... Y está... No... ¿Vos tenés pista? No sé... ¿Qué dices? Que él quiere ver Bueno... Y por acá pues... Las chicas... ¿Ven? ¿Cómo sale el tamales? No, rico ¿Riquísimo? No, muy bien Sí, está muy bueno Tenía un gran pedazo ya la carne va que tiene va a el pollo es de qué suerte va y usted que le salió de marrano 100% de pollo también bueno buen provecho y pues acá en los últimos la buena tienda dice el jeremy no me grabé el neko y el jeremy dice que yo lo grabé no le gusta y pues vean qué tal todos los chapin y me llega ya papá está servido allá gracias bueno entonces delicioso va nosotros fuimos hasta que lo sacamos del fuego nosotros regresamos bueno y por acá pues está el david el david anda algo distraído lo mire qué tal david lo que le quería decir al jefe por echarse los 30 años no pues gracias a dios verdad que pues acá el jefe Mr. Charlie pues está viviendo un añito más de vida va y que pues feliz cumpleaños y que dios le permita cumplir muchos años más de vida va va y pues ya andamos disfrutando ya hay un delicioso tamadito que ya me lo vamos preñando si pues y de cafecito también algo bien algo bien algo bien algo bien algo bien para el sueño va si pues bueno y por acá pues está bien el buen Carlos algo que le quieras decir al jefe Carlos Y la Dayana que por acá está El puro uch Está buenísimo Llega la Dayana Y no es gorda Y la buena Daniela con sueño De estas horas durmiendo estuviera Pero no es de todos los días amigos Aunque no todos los días Tampoco porque a veces no toca estar en la vida Exacto A veces se toca Viajar a los proyectos Pero esta ocasión Pues no tocó viajar Sino que nos tocó que venir Por un buen motivo De que gracias a Dios Ya el jefe está cumpliendo 30 años ¿Usted cuantos tiene Dayana? 20 ¿Ya va casi también? Sí 10 años ¿Y full? Bien, bien, bien ¿Cuántos cumple este año? ¿Usted es de noviembre o...? Diciembre Diciembre Yo soy del 9 Casi era el 7 Pero todavía jale un poquito Yo soy del 15 de diciembre No pues está bien 21 años Dicen que ya entrando a los 20 Los años se van Se van de volada Sí Pero Todavía me siento joven Todavía se siente joven Es joven Ay Dios, estoy empezando Dependiendo el cuidado que usted se dé Porque todo en eso consiste también Porque si usted se sigue arreglando así como está Así como cuando se arregla La persona no diferencia Yo se lo digo por experiencia De que Este Yo tengo una conocida De que ella igual De 33 Como de 30 años La empecé a conocer O sea, ya la conocí desde mucho tiempo Pero no tenía comunicación con ella Pero ella sigue siendo igual ¿Va usted? Porque como igual se cuida Entonces Es cuestión puede que usted le dé el buen cuido Sí Ajá Sí Pero ni modo Entonces amigos Pues vean Por acá pues Ya Están toditos Completos De un buen tamaño Ajá Te quiero Te grabé chiqui Usted está entrando todavía 5 en punto de la mañana A ver papá Vamos a comer Vamos Voy a ¿Cuándo te falta? Ah Vas a empezar Bueno Algo que le tengas que decir al jefe Colocha Ah pues Primero que nada Gracias Adicido Que nos permitió otro día más De vida Y que siga cumpliendo Muchos años de vida ¿Cuántos cumplió ahora? No No tengo Pero no saben cuánto cumplió No Yo le pido A la china Tampoco hay No saben No saben Y yo le di el regalo Ahí en el regalo Está Ahí está el número Voy a ir a ver Así ve No sé De verdad No terminaron de revisar Que venían Si te ganas No Ay Dios Y yo estoy aquí ¿Qué le podría decir al Yo ya le dije lo que quería Vuelvan a decir El que le iba a decir algo Ay pues No sé Ya no quiero Inspirar Tenerita No se comienzo Tampoco Ay Dios La negra quiere hablar La negra quiere hablar Vale Vale ¿Quiere hablar usted Dice el jefe Algo que tengas que decir Algo que tengas que agregar Yo ¿Sí? Yo nada más Fui a ver el tiempo Pucho No sé No sé No sé Qué puedo decir Inspírese en un momento Y diga unas palabras Que ¿Cómo qué? ¿Cómo qué va? No sé Algo que quiera agregar Si vieran que amaneció Bastante fuerte La iglesia Yo creo que viene una tormenta De veras ¿Cómo se llama la tormenta? Es un nombre de mujer Helen Creo que se llama Helen Algo así ¿Para qué es una tormenta? Yo le dije al jefe que Él es bien chillón ¿Era bien chillón? Es bien chillón ¿Por el agua? Ay ya ya Jefe Te voy a decir Jefe Dice la fratina Dice usted bien chillón Dice Está lloviendo Al día Hace un peado Chapa no lloro Chapa no Chapa no No Usted fue muy chillón Dice Hay que preguntarle a tu mamá Si de pequeño no era chillón ¿Si fue chillón? Dice Era bien Yo le voy a preguntar